Ok, vamos a explicar una dinámica que le llamamos evolución, es una muy buena dinámica para generar integración, puede ser de las primeras dinámicas que pongas con un grupo o para que la gente se divierta o incluso para romper el hielo o si acaban de salir de una conferencia muy aburrida y quieres como que se despierten puedes aplicarlo también para eso. La dinámica necesitan, todos los participantes necesitan entender cómo jugar piedra, papel o tijera, entonces tienes que entender que hay tres elementos, está la piedra, está el papel y están las tijeras y estos interactúan de esta manera, que la piedra le gana a las tijeras porque las rompe, las tijeras le ganan al papel porque lo corta y el papel le gana a la piedra porque la envuelve, entonces con estos elementos entiendes que siempre le vas a poder ganar a alguien y perder frente a otra persona, más o menos se juega así, vente, entonces le pegas dos veces a la mano y disparas o avientas tu objeto escogido, ¿listas?, entonces aquí yo le gano a ella porque la piedra rompe las tijeras, ¿va?, está fácil ¿no?, entonces piedra, papel o tijera, entonces ahora vamos a jugar, ya con este pequeño conceptito, ahora explicas que hay tres niveles, hay pollito, hay changuito y hay ser humano, entonces buscas a un pollito, entonces vente pollito, entonces busca un pollito y jugamos piedra, papel o tijera, ¿listas?, pio, 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 ok, entonces yo gané, pollito que le gana a pollito sube a changuito, pollito que pierde se queda en pollito, ¿no?, entonces busca un changuito y jugamos piedra, papel o tijera, hu, 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 pu, 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 entonces yo acabo de perder, yo bajo a ser pollito y el changuito sube a ser ser humano, vente ser humano, entonces juegan ustedes dos, entonces ser humano que pierde baja a ser changuito y ser humano que gana, gana y observa la dinámica, ¿está bien?, ¿se entendió?, entonces todo el mundo empieza como pollito. Esa es la dinámica Algo muy importante es que cuando explicas la dinámica la tienes que ejemplificar O sea, tienes que actuarla Lo que yo hice es bien crítico Porque si no, no se entiende la dinámica Tú tienes que actuar y ponerte como pollito Ponerte como chango o ponerte como ser humano Algo que tampoco expliqué, pero que les debes de explicar Es que solamente se juega entre especies Eso quiere decir, pollitos juegan con pollitos Changos juegan con changos Y seres humanos juegan con seres humanos Creo que eso es en general Ok, recomendaciones ¿Qué les recomendaríamos? ¿Qué debemos de decir? Como recomendación principal sería que Al inicio de la dinámica se puede dar como instrucción Que tengamos, si tenemos un grupo de grandes participantes Que la dinámica termine cuando los 15 participantes ganen Y así no se destalle el grupo y podemos terminar más pronto Pues esta dinámica la puedes jugar con 100 personas Con 200 personas Solamente toma en cuenta que si entre más grande es el grupo Muchos van a ganar y van a observar a los demás que no han ganado Entonces tienes que decir Los primeros 10 que lleguen a ser super seres humanos A que le gana un ser humano Y eso lo puedes aplicar hasta con 200 o 300 participantes ¿Qué más? Ok, otra recomendación es que cuando al inicio Así como lo hizo el facilitador Estás explicando que tienen que ser pollito Que tienen que ser changuito O que tienen que ser humano También todo el grupo lo actúe para que vayan perdiendo ese miedo alrededor Para romper el hielo principalmente Nuestro objetivo es integración ¿Qué otra cosa? Como bien menciona él Esta dinámica la podemos aplicar en grupos muy grandes Entonces si vemos que hay ciertas personas que no están participando de igual forma Nos podemos acompañar con nuestro otro compañero facilitador Para que nos ayude a integrar a estas personas Y también te puedes apoyar con el otro facilitador para explicar Porque no todo el mundo va a entender como nosotros ya hemos explicado ¿Sí? Genial Entonces despídense como changuitos